¡Van a ser listos! ¡Ya! 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 ¡Ja! ¡Gracias! No, Agui. Agradece al Ranger Rojo. ¡Atrás! ¿Ranger Rojo? ¡Esto aún no termina! ¡Cuidado! ¡A los contores! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Les daré un pequeño obsequio! ¡Atráquen! ¡Atráquen! Tú quédate aquí, que es seguro. Gracias. ¡Fuego! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos el Megazord! ¡Dominamos al robot de ojos verdes! ¡Liberamos al guardia! ¡Otra exitosa misión! ¡Buen trabajo, Rangers! ¿Alguien quiere agregar algo más? ¡Sí! ¿Qué fue eso de... ¡Jack es tan valiente! Y... ¡No a mí! ¡Agradece al Ranger Rojo! ¡Quiero ser como Jack! ¡Jack es el mejor! ¡Por favor! ¿Que quiere una pistola de rayos como el Ranger Rojo? ¿Cuándo dije eso, Jack? ¿Cinco o seis? ¿O fue cuatro o cinco? Sé contar bien, gracias. Eso es lo que sucedió exactamente. ¡Claro que no! ¡No me siento el recuerdo! ¡No estoy de acuerdo! ¡Basta! ¿Alguien más quiere contar su historia? Yo, señor. Y puede considerarlo el informe oficial. En cuanto llegamos allí, desde el lugar ventajoso que yo decidí elegir... ¡Ja, ja, 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 ja! Yo manejaré esto. Parece peligroso. ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Me encargaré de estos crybots! ¡Jack, los rayos! ¡Ya! ¡Ya! ¡No necesitaría usarlo si tuviera la fuerza de Skye! ¡Cinco, siete, ocho! ¡Oh! Me faltó uno. Ah, de acuerdo. Empezaré de nuevo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Ya! ¡Me alegra que Skye me haya enseñado a combatir a los robots! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ya! 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 ¡Vamos! ¡Sky nos guiará hasta la victoria! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! 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 Adelante, Sid. Siempre quisiste hacer esto. ¡Ja! Veamos si puedo hacerlo como Skye. El oro se queda aquí y tú, monstruos de ojos verdes, irás con Skye. Oh, sí, y con nosotros De acuerdo, Sid, acaba con él ¡Listos! El Ranger Azul te salvó, pero me permitió desatarte Gracias ¡Atrás! Les daré un pequeño obsequio ¡Ataquen! 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 Interesante No superan el número Pero puedo con ella ¿No es así, Rangers? ¡Sí, Sky! ¡Buen trabajo, Rangers! ¡Vamos, chicos! Capturamos ojos verdes, lo encerramos Liberamos al guardia y salvamos el oro Sé a cuántos Crybots derribé ¿Que me enseñaste a pelear con los Crybots? ¿Cuándo? Sky nos guiará hasta la victoria ¿Quiero hacerlo como Sky lo hace? ¿En qué pelea estabas? No, no es correcto Alguien es víctima de su propia imaginación Señor ¿Piense que lo inventé? ¡Sí! ¿Por qué otro no me cuenta qué pasó realmente? Yo lo haré Eso va a ser bueno Comenzó temprano Iba a buscar avena para comer Entonces pensé No, mejor queso y algunos huevos ¡Carson! Bien Señor Al llegar al lugar El único que entró como...